Y ahora pasamos al municipio de Gonzalo, en Vallaguana, donde han realizado una manifestación cultural del Gagá. Rentería Montero está con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Rentería, buenas tardes. Gracias, continuamos con esta cobertura CDN Semana Santa 2018. Y precisar que la época no es simplemente playas y ríos, pues también se expresan, se dan expresiones culturales como esta, que se manifiesta en este momento acá, en la localidad de Carmona, del municipio de Gonzalo. Acá está conmigo el cabeza, el coordinador de esta actividad, conocido más bien como el brujo, el brujo de la loma, con quien hablaremos sobre lo que será, lo que se expresa en este momento. Amigo, bienvenido a CDN y hablemos, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, esto es una manifestación que hacemos todos los años en devoción a nuestro loase, a nuestro ministerio, y estamos cumpliendo como debe ser en Santa Paz, con respeto a todo el mundo, para que nos respeten a nosotros. Hablemos, hablemos del actuendo que observo, el rojo bien pronunciado, ¿qué explica, qué expresan ustedes con ello? Este rojo es en honor, después de Dios, a un misterio que yo sirvo que se llama Ocún Fegay. Él me cumplió cosas y ya yo le estoy cumpliendo a él, con devoción. Hablemos un poco de la historia del Gagá, ¿de dónde proviene el Gagá y quiénes sostienen esta tradición hoy día? El Gagá ya viene siendo, el Gagá viene siendo algo afroantillano, descendió de Haití y ya es patrimonio cultural dominicano, porque ya nosotros, yo soy dominicano y yo soy dueño de este Gagá. Ok, ¿y cuál es la ruta que seguirán desde acá, desde Carmona, cuáles son los lugares que visitarán? El Gagá visitaremos Sabana Grande, Boyá, San Luis, Boca Chica, y ya nos dirigimos a Leta, San Pedro, Macorri, Romana, si Dios nos lo permite. ¿Por qué expresarse hoy, un viernes de crucifixión? Hay mucha gente que lo ve malo, pero nosotros sabemos el significado, nosotros tenemos nuestra costumbre de nuestros ancestros y de los misterios, que cumplimos eso, no es como celebrar la muerte de Cristo, sino al contrario, celebrar la resurrección de nuestro Señor. El Gagá fue uno de los primeros grupos paganos, que promocionó la resurrección de Jesucristo, no la muerte. Hablemos de estos colores que se observan acá al cinto de unos de los manifestantes, ¿qué simbolizan? Cada color de pañuelos simboliza un misterio, por ejemplo, el rojo, Gufegay, Candelo, Amarillo, Anaísa, Belier, el verde, San Miguel de Arcángel, Belier de Arcángel, así sucesivamente. Y una serie de colores que ahora no tiene explicación, porque la emoción no debe explicar a uno. Gracias, gracias. Así se expresa, así se expresan comunitarios de acá, de Carmona, que pertenece al municipio de Gonzalo. La gente, pues, respalda, respalda esta expresión cultural del Gagá. Y nosotros le dejamos con esta manifestación que se observa, que se expresa. Bien, ahí estaba nuestro compañero Rentería Montero. Muchas gracias, Rentería, por este informe.